Hola chicas, hoy vamos a hacernos un maquillaje, un maquillaje de pop art, vamos a ver que tal nos queda. Antes de maquillarme, he maquillado mi cara normalmente con un poquito de base, unos polvitos, el corrector y listo. Entonces ahora vamos a empezar con las líneas negras, todo lo negro que tengamos que hacernos. Primero yo empezaré con mis cejas, que las tintaré de color negro. Ya negro. Casi no me veo, no tengo un espejo, me estoy mirando por la pantalla de mi cámara. Vamos a hacer una línea aquí. Pues estoy como marcándome primero que todo, y luego sí, con nuestra pink carita, vamos a delinear mejor para que se vea más colorido. Ahora vamos a hacer unos punticos blancos. En todas las faras pueden ser blancos, pueden ser de color amarillo, de color rojo. Y ya está. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salo! ¡Mire la cámara! ¡Salude! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Salome! ¡Soy Salome! ¡Y me están haciendo... ¡Esto! ¡Una mariposa! ¡Ocha! ¡Muy linda! ¡Linda! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!